¡Buenas, buenas! Con permiso, Arelis, ¿cómo me le va? Adelante, don William, muy bien. ¿Y usted, cómo está? Bien, por dicha, vea, aquí le traje la lechita ahí de la lechería aquí del barrio Santa Teresa de Milton Garro, ¿verdad? Que es a la postrera. Excelente, claro que sí, muy bien. ¿Qué le parece? ¿Es suficiente? Excelentísima, claro que sí. Vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer hoy en la cucharatica? Porque la gente se está preguntando, ¿verdad? ¿Qué será la receta de esta semana? Bueno, les vamos a preparar la cajeta zapotillo. ¿Zapotillo? Sí. ¿Y cómo se hace? Zapotillo es una cajeta muy tradicional de nuestra zona norte de Cartago. Ah, pero no adelante más, no adelante más. Mejor conozcamos a algunos de sus personales hoy desde Santa Teresa en Capellades. Y por supuesto, ¿dónde vas? En la cucharatica. Conozcamos Arelis. Arelis Serrano Calderón vive en Capellades de Alvarado. Tiene dos hijos, cocina desde los 10 años de edad y tiene dos años de hacer el zapotillo. Para elaborar este postre en la cucharatica se necesita dos litros de leche de vaca, una taza de arroz, dos tazas de azúcar, diez clavos de olor y un paquetito de canela en polvo. Arelis empieza por cortar la leche. Con permiso, Arelis, ya le traigo este sartencillo. ¿En qué punto está la leche y qué es lo que tiene que alcanzar? Yo veo, mueve y mueve hace rato, muchachos. Tiene que alcanzar un puntito como almíbar, un almíbar de la misma lechita y tenemos que empezar a tostar el arroz. Bueno, oye, por razones obvias de tiempo, estamos con pequeñas cantidades, ¿verdad? Para que ustedes vean más o menos lo que es el proceso, ¿verdad? Con el arrocito, entonces nada más lo he hecho aquí. Sí, señor. Ah, y tenemos que estar igual, muy bien. Revisándolo, sí señor, cuidándolo, chineándolo para que no se queme. ¿Usualmente cuánto dura ahí para que tueste? Unos diez minutos, sí señor. ¿Qué sabemos de Zapotillo? ¿Qué ha investigado usted? Porque aquí, como hablábamos, al inicio es muy tradicional en toda esta zona, desde Pacayas, Tierra Blanca, La Pastora, la zona norte de Santa Cruz, es de generación en generación que le han pasado a la receta. Sí señor, esta receta tiene más de 100 años y es lo más tradicional de esta zona. ¿Quién se la enseñó usted? Esta receta me la enseñó doña Cecilia. Bueno, doña Ceci, saludos, ¿verdad? También por traspasar parte de la tradición culinaria que hay en nuestro país y con orgullo hoy lo estamos haciendo el Zapotillo, ¿verdad? ¿Y por qué es el nombre, Arelis? Tengo entendidos por el color y la forma que toma el Zapotillo. Entonces, él llega a parecerse a lo que es la fruta del Zapotillo. Cortado la leche y tostado el arroz. Ahora, Arelis lo licúa. Enseguida, se forman los Zapotillos. Bueno, vean ustedes, ya está la pasta para hacer los Zapotillos. Prácticamente la forma y el clavito de olor, ¿verdad, Arelis? Porque ya están para comer. Sí señor, ya está listo para desgustarlos. Entonces, comience a ver, hace la pelotita uno, ¿verdad? Como si fuera a moler. Correcto. O hacer un bollito de pan casero. Hacer un bollito de pan casero, correcto. Después, en la canelita. Ay, qué rico se ve eso, ¿verdad? Dios mío. Y vengo yo, todo juega vivo, como decimos los ticos. Nada más hacerlo más fácil, ¿verdad? A ponerle el clavito de olor aquí al Zapotillo. Ajá, ese quedó más estiradillo. Pero es parte de... Vean este otro que a mí me quedó mejor, Arelis. Ah, sí, perfecto. A mí me quedó mejor. Claro, lindísimo le quedó. No, ella lo hizo, ella lo hizo. Ella lo hizo y vean aquí la forma. Y ya están listos y los llevamos para acá. Ay, estos me salieron más grandes. Son para mí. Son para ustedes, sí, estos los regalamos. Listo los Zapotillos. Es momento de probar. Muy bien, delicioso. Arelis cocina demasiado bien. Y vi que hasta a María Paula le gustó, ¿verdad? Por primera vez lo probas, el Zapotillo. Sí, le gustó muy bien. Sí, mucho venimos aquí a comer Zapotillo. Está muy rico. Muy buena mano, ¿verdad? Y tiene el pódigo, ¿verdad? Sí, tiene muy buena mano Arelis por Zapotillo. Bueno, Arelis, definitivamente pasó la prueba y gracias por darnos a conocer esta receta tan tradicional y muchas bendiciones. Muchísimas gracias a mí, igual a ustedes y que he dicho que les gustó. Pero déme, déme ya el regalito, ya no aguanto. Yo vi que... No se nos puede ir sin darle el regalito de parte de nosotros. Muchísimas gracias por la visita. Bueno, salí premiado como siempre con el delantal 131, ¿verdad? Ayúdeme a extenderlo para que la gente ya en casita lo vea. Y gracias porque eso es parte de la cuchara tica, mantener la tradición en el uso del delantal. Así que bendiciones a ustedes. Y compañeras, voy a ver, voy a ver si les llevo un Zapotillo porque de esto no se come más de uno. Se comen 11 mil, si quiere, a uno. Sí, señor. ¡Vamos, seguimos, seguimos! Un postre muy tradicional en la zona norte de Pacayas. Pacayas, delicioso y fácil de preparar, que Adelis espera hacer por largo tiempo.